Noticiero Plano Informativo 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 En los últimos meses ninguna inversión se ha ido de San Luis Potosí por los índices de seguridad que hasta el momento no son altos como en otras ciudades del país, aseguró lo anterior el titular de la SEDECO, Fernando Macías Morales, quien dijo no compartir los resultados que dio a conocer el Inegi sobre la percepción en materia de seguridad pública donde según los indicadores los empresarios se sienten inseguros. Viendo como las inversiones siguen llegando a San Luis Potosí y esto es por supuesto es la confianza que tienen en San Luis Potosí, es cierto que San Luis Potosí tiene mucho que ofrecer, muy buenas ventajas a nivel de inversión, pero pues bueno hay estados en los que también hay grandes ventajas y sin embargo por los grandes problemas de inseguridad que hay las inversiones han bajado. Ya hablo de todos los estados fronterizos donde su productividad, su competitividad no ha bajado, más sin embargo por el hecho de la inseguridad sí ha habido una merma en cuanto a la llegada de inversiones. Jorge Vega, rollo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aseguró que la vinculación de este con otros organismos defensores de derechos humanos del país se encontraba en un estado de descuido, por lo cual se abocará a restablecer comunicación con sus homólogos en otras entidades. Declaró que su antecesor, Miguel Ángel Morán Portales, no dio seguimiento a convenios de colaboración. La Fundación Renace, en San Luis Potosí, desde noviembre de 2012 a la fecha, ha logrado brindar asesoría legal a los primodelincuentes que ingresaron al penal de la pila. José Mario de la Garza, marroquín presidente de la Fundación, indicó que se han liberado a 10 personas a las cuales se les da un seguimiento además de otorgarles oportunidades de trabajo y atención integral para su completa readaptación a la sociedad. Tomó protesta el nuevo delegado de Zagarpa, Alejandro Manuel Cambeses Ballina, quien sustituye en el cargo a Enrique Zamanillo Pérez. El nuevo delegado deberá trabajar en beneficio del campo potosino, severamente afectado por la sequía. Al día de ayer ya se declaró y se incluyó a San Luis Potosí dentro del programa de desastres naturales y a la brevedad estaremos viendo recursos extraordinarios que podrán aliviar la situación que afecta no solo a San Luis sino a casi todo el país. La delegada federal de la Semarnat, Ivette Salazar Torres, dio a conocer los lineamientos para el otorgamiento de subsidios para grupos de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes con perspectiva de género para el ejercicio 2013. La funcionaria aseguró que los problemas ambientales inciden en la vida económica y social en donde se pierde paulatinamente la seguridad alimentaria y se sobreexplotan los recursos naturales, propiciando la desigualdad y la pobreza extrema. De ahí que los recursos se otorgarán a los sectores más vulnerables. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Acompáñenos, es la primera del noticiero que dice con nosotros. Volvemos de inmediato. Estamos en planoinformativo.com. El sobre equipado Chevrolet Spark 2013 con frenos ABS, aire acondicionado, entrada para iPod, bolsas de aire, faros de niebla, dirección hidráulica, nuevos colores, cristales y seguros eléctricos, ríos de techo, ríos de aluminio, cientos de ceros abatibles. Todo esto por $1,790 pesos al mes. ¿Dónde firmo? Hay autos que van mejor con tu vida. Italianes, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-03-77. Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700. Plaza San Luis. Biblioteca Central del Estado. Espacio de evolución inteligente, sensible y cultural para tu crecimiento individual y social. Donde no hay límites para el conocimiento. Estamos en la segunda planta del Museo del Ferrocarril frente a la Alameda. Los servicios son gratuitos. Sala de lectura, préstamo a domicilio, préstamo institucional, conferencias, talleres, grupos urbanos, exposiciones. Informes 812-1302. Biblioteca Central del Estado 568 arroba gmail.com. Secretaría de Cultura. Regresamos al noticiero plano informativo punto com. Gracias por permanecer con nosotros. La directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento Capitalino, Beatriz Benavente Rodríguez, informó sobre el arranque de la Bolsa Municipal del Empleo, que comenzará el próximo 25 de abril en el Centro de Desarrollo Comunitario Simón Díaz. Se efectuará en coordinación con el Servicio Estatal de Empleo, que tiene registradas 4.500 vacantes. Estamos arrancando ya de manera formal la Bolsa Municipal del Empleo, esto obviamente en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, que nos está apoyando. Tenemos a su titular. Estamos trabajando de manera unida con el mejor objetivo de poder acercar opciones de empleo a los usuarios, principalmente de los centros comunitarios, y en general a toda la población que a través de estos puntos de centros comunitarios podrán presentar sus solicitudes y estas a su vez serán enviadas al Servicio Nacional de Empleo para su debida atención. La subdirección de Parquímetros dio a conocer que el próximo 22 de abril entrará en operación el cobro por el uso de estacionamiento en las zonas de Cordillera Himalaya, Nicolás Zapata y Pedro Moreno. Se instalarán al menos 100 equipos más a petición de los propietarios de negocios y de habitantes de la zona ante la seria problemática de obstrucción de accesos y uso de estacionamientos exclusivos para clientes. Estamos haciendo todo el patrullado correspondiente, la recomendación que se requiere para lograr las solicitaciones a la hora oportuna y poder reivindicarlo a 100% de los propietarios. ¿Hace el momento no hay planes de aumentar la parrilla? ¿No hay planes de aumentar la parrilla? Seguimos con los mismos precios económicos porque en otros escados como los carrientos, los productos están más colomados. Ante los inminentes aumentos en productos cárnicos, el empresario Vicente Miranda consideró que la situación de desabasto e incremento en los precios podría extenderse hasta por un año, esto derivado de la sequía que afecta a productores. El alza en los precios ha afectado también al pollo y el huevo, ya que desde diciembre del año pasado han sufrido incrementos de hasta un 30% en su precio regular. Solo el 10% de los empleados de restaurantes dominan un idioma diferente al español como inglés, que es la lengua universal. Informó lo anterior la presidenta de Canirac, Beatriz Izaguirre, quien señaló que es una de las propuestas que concretarán al capacitar a los empleados para mejorar la comunicación con los comensales extranjeros. La mañana de este martes, una camioneta cayó en un canal de aguas negras en la colonia Los Gómez. Al parecer el conductor manejaba presuntamente en estado de ebriedad, perdió el control y cayó al canalón. Al lugar arribaron agentes estatales y reportaron que el conductor no sufrió lesiones. Bien, es momento de hacer de nuevo cuenta una breve pausa en el noticiero. Quédese con nosotros, volvemos de inmediato. Esto es planoinformativo.com